En estos momentos, 9 y 13 de la mañana, vamos a ir un momento a escuchar al gobernador de la provincia que está haciendo entrega de, perdón, el señor director, aulas digitales, 50 de aulas digitales, así que vamos a escuchar al gobernador Jorge Capitanich. Nosotros lo pusimos en marcha con el entonces ministro Alberto Sileoni, dentro del esquema de paritaria nacional en el año 2014, con alto impulso siendo jefe de gabinete de ministros. Por lo tanto, un resultado concreto es aula digital móvil. Y en ese momento, el plan Conectar Igualdad fue claramente una agenda de inversión en tecnología para llegar a un proceso de universalización en el tema de la incorporación de la tecnología al sistema educativo. La verdad es que nosotros como provincia hemos crecido fuertemente en el sistema. Hoy tenemos cerca de 61.000 alumnos y alumnas en los institutos terciarios, con anexos y distintas modalidades, con gestión privada y obviamente pública. Son cerca de 105 lugares de provisión de formación terciaria en la provincia con más de 6.000 profesores y profesoras. Con lo cual es una red muy importante. En los últimos 40 años la evolución de la educación superior en la provincia del Chaco y el derecho al acceso a la educación superior ha sido significativo. Hoy son cerca de 23 instituciones que tienen edificio propio. Y eso fue parte de un proceso de inversión significativa. Hoy estamos con el Instituto de Pinedo, tenemos que llegar a la Jarcita y otros más todavía que faltan. Pero poco a poco, desde infraestructura hasta horas cáteras, formación educativa educativa y garantía de acceso en la oferta educativa del sector terciario es muy significativo para la provincia. Entonces esto que es muy elocuente, un aula móvil con 15 netbooks, la computadora, el proyector, una serie de elementos que son muy importantes para cada uno de ustedes. Entonces agradezco mucho a los rectores y rectoras por la deferencia de venir a compartir este evento que es muy importante. También a los centros de estudiantes por su representación, por lo que esto significa desde el punto de vista del desarrollo y la formación educativa, nosotros estamos llegando entre el 2010 al 2022 a cerca de 250.000 computadoras distribuidas a lo largo y a lo ancho de la provincia, cerca de 25.000 serán seguramente durante el 2021, 2022, 2023 como meta que nos hemos fijado en este tiempo. Y también es necesario plantear que no todos tenemos la misma convicción respecto a la tecnología y el desarrollo, porque durante el 2016 al 2019 el programa Conectar Igualdad se suspendió en términos de aplicación. Por lo tanto es muy importante entender lo que esto significa en términos de derecho. Y la provincia del Chaco llega en el mes de julio a 3.000 kilómetros de red de fibra óptica. Y después es necesario tener la conectividad de última milla y los problemas de provisión, velocidad de tráfico, etcétera, pero lo importante es tener una plataforma digital extendida. Y en segundo lugar, llegar con la mayor capacidad a todos y todas. También nosotros hemos implementado un programa de financiamiento para docentes y alumnos con un sistema de 24 o 36 cuotas con interés o casi sin interés, con el objetivo también de promover métodos de financiamiento para llegar a la mayor cantidad de trabajadores docentes y alumnos en distintos estamentos desde el punto de vista de la educación universitaria y también terciaria. Pretendemos que esta línea también se extienda porque es una cuestión muy interesante para llegar a garantizar ese derecho a la educación superior. Así que la verdad que es un día muy importante, agradecemos muy especialmente que nos acompañen y por supuesto disfrutemos de una decisión de estas características que seguramente mejorará la calidad educativa en cada uno de los establecimientos educativos. Muchas gracias. Pues la palabra del Gobernador de la provincia, el contador Jorge Milton Capitanich. Seguidamente haremos entrega, donde se hará entrega en forma simbólica, de las actas correspondientes a estos kits. En primer término, invitamos a la rectora del Instituto San Fernando Rey, Instituto de Educación Superior, profesora Silvia Orellana. Hace entrega de la misma el Gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich. Seguidamente invitamos a la profesora Laura Slavik, del Instituto de Educación Superior, de la localidad de la localidad de San Bernardo. Hace entrega de la misma, de esta carpeta, en forma simbólica de las actas correspondientes a los kits, el profesor Aldo Lineras. Seguidamente invitamos a la profesora Marisa Gómez, del Instituto de Educación Superior, de la localidad de General Pinedo. Reiteramos, se están haciendo entregas en forma simbólica de las actas correspondientes a estos kits que serán distribuidos en los institutos de educación superior de la provincia de Chaco. Con este fuerte aplauso y el agradecimiento a todos los presentes, directoras, directores regionales, profesores, profesoras, personal del Instituto San Fernando Rey, como sí también alumnos, a todos los presentes, muchísimas gracias. Será hasta un próximo encuentro. ¡Gracias!